¡Vamos, Matarazas! Ya vamos a poner acá el video y así se vivió ¡Ya la cagaste, huevón! ¡Ya la cagaste, huevón! ¡Vamos, Matarazos! ¡Vamos, Matarazos! No, no es como cero. Esto se enmarve el huevón. Esto se enmarve el huevón, y esto se enmarve el huevón. Esto se enmarve el huevón, y esto se enmarve el huevón. 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 Y esto se enmarve el huevón. Y esto se enmarve el huevón. Vámonos muchachos, vámonos. La gente violenta. Perú hoy día ganó en KOF. 5 vs 5 en KOF. Marvel. Y parece que se lo lleva. La gente ya no quiere verla. La gente no quiere verlo. ¡Bien! 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 ¡La cabrada, la cabrada! ¡Vamos, payasín! ¡Paseélo de nuevo! ¡Vamos, payasín! ¡Paseélo! ¡Vamos, payasín! ¡Vamos, payasín! Se va a ser ante todo. A mí sí, nos va a ser ante todo. ¡Eeeeh! ¡Oh, bueno! ¡Eeeeh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chato, vale, vamos! ¿Levantamos, Peche? ¡Claro! ¡Eeeeh! ¡Levantamos! ¡Le levantamos! ¡Eeeeh! ¡Lo más! ¡Eeeeh! ¡Me levantamos! ¡Le levantamos! ¡Le levantamos! ¡Ya a la mierda! ¡Vamos! ¡Si lo sigo! ¡Eeeeh! Los pegamos a ver en infestos, ¿vos es? ¡Los cerramos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Nos vamos! ¡Hace, le voy a tirar! ¡Hace, tú lo cargas! ¡Hace, tú lo cargas! Ya, ¿qué es esto? Ya, lo grabo. Ustedes lo tiran al piso, Los patean, los revuelcan La gente esperando Hay confianza, hay fe ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Reflejo de mierda a ti, mi huevón! ¡Ay, carajo! ¡Vamos! ¿Cómo va a pasar? ¿No te dejes? ¿No te dejes? ¿No te dejes? Lo digo, ¿no? Calderón no sé eso ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cóngate de fin! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Para la gente! ¡Uperfect! ¡Tacuda la combinaste! ¡Huevón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Vamos, güey! ¡Más gooooy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Para la gente, para la gente! ¡La gente lo quiere! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Te lo voy a tomar! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Termino! Ya está de cojo la fronquilla, termino Oh ya, oh ya Ya, oh ya ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola, Kuch! ¡Tenidazo! ¿Qué te trae, güeyon? ¿Qué te trae? ¿Estás ganando, güeyon? ¡Tiempo! ¡Estás ganando! ¿No vas a sufrir, güeyon? ¡Pasea! No, no, tranquilo, ahí no acaba, eso no acaba Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Quién está atrás? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La esquina, la esquina! ¡Posea! ¡Aca, aca, aca! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú, 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 Perú, Perú! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Bravo, bravo, bravo! Palabras, palabras. Palabras para la comunidad, palabras para la comunidad. Ah, este, bueno, quiero agradecer a todos, a la gente de acá, a la gente que me ha apoyado. Este, no pude llegar al stream, pero para mandar comentarios, quiero mandar a mi hija, a mi esposa, que me apoyaron en esta trayectoria. Fue difícil por el trabajo y el tiempo, pero gracias a Dios, este, peluche, el campeón. Bueno, arriba, peluche, ¡gamos! ¡Bravo, bravo!